Pronto llegará el día de mi suerte Pronto llegará el día de mi suerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedará Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente recién al verme llorar Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quedé ido Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscar Y para comer hay que buscarse el día Aunque te acoñara en la sociedad A la canción te escribe mi amistad No te apure que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Seguro que mi suerte cambiará Tanto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el de ti no me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanta espera Estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto y esperar El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Tiene un complejo de inferioridad Por eso no me canto de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se suceda A todo el mundo yo le ayudaré Porque a tal vez temprano se verán Como el día de mi suerte llegará Ya lo verán Ahora sí Pógeme que voy sin yo Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida sí me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi dicha que ha sido pa' dar No queda la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Suscríbete al canal!